salud y bienvenido bienvenida sea usted a este espacio la medicina al día y como siempre deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición como dice tercera de juan este es un texto bíblico sacado de la biblia en tercera de juan versículo 2 que tenga salud así como prospera tu alma el objetivo de los temas de salud que traigo a ustedes es con la finalidad de educar e informar y como médico cristiano tomamos con mucha seriedad este espacio y todo lo que hago es a la gloria de dios y para el bienestar de su salud física emocional y espiritual soy el doctor eliseo núñez estrella recordándole que practiqué medicina general y quiero agradecer a usted y usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de youtube de r núnez estrella esto es doctor núñez estrella a todos aquellos que me escriben con preguntas y comentarios gracias muchas gracias por su participación me siento muy bendecido porque dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente recuerde debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones si le interesa que le hable de algún tema o enfermedad no deje de enviar su pregunta a mi correo personal en este segmento de la medicina al día le daremos respuesta a su pregunta e inquietud recuerde que no mencionamos nombre a menos que usted nos pida que lo hagamos así que de todas maneras envíe su comentario su pregunta sócrates dijo sólo existe un bien el conocimiento y un mal la ignorancia y esta afirmación debe guiar todas nuestras acciones especialmente cuando se trata de nuestra salud muchas personas no tienen la menor idea de lo que hay que hacer para conservar la buena salud y por eso es este segmento segmento de la medicina al día en este segmento de la medicina al día valga la recorda abundancia hablaremos de síndrome de ovario poliquísticos y más adelante tenemos vídeo que presentarle bueno este lo vamos a hacer porque he visto tantos casos y he escuchado tantos casos y preguntas que hacen acerca de los ovario poliquísticos y vámonos por parte primeramente quistes ováricos que es esto un quiste es un saco lleno de líquido que se forma sobre sobre o dentro de un ovario por otro lado los quistes que se forman durante su ciclo mensual llamado quistes funcionales los quistes funcionales no son lo mismo que los quistes causados por cáncer u otras enfermedades ahora la causa de esto el cáncer ovario es el quinto cáncer más común entre las mujeres y provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino la causa de cáncer ovario se desconoce a pesar de que volviendo a los quistes ováricos cada vez cada mes durante el ciclo menstrual crece un folículo o sea esto es donde el óvulo se está desarrollando en el ovario la mayoría de los meses se libera un óvulo de este folículo lo cual se denomina ovulación si el folículo no logra abrirse y liberar un óvulo el líquido permanece dentro de del folículo y forma un quiste el cual se denomina quiste folicular otro tipo de quiste llamado quiste del cuerpo lúteo se presenta después de lo que un óvulo ha sido liberado de un folículo y este tipo de quiste a menudo contiene una pequeña cantidad de sangre los quistes ováricos son más comunes en los años de la edad reproductiva desde la pubertad hasta la menopausia la afección es menos común después por supuesto de la menopausia tomar drogas para fecundalidad puede causar una afección en la cual se forman múltiples quistes grandes en los ovarios lo cual se denomina síndrome de hiperestimulación ovárica es un problema que a veces algunas veces se ve en mujeres que toman medicamentos para fertilidad que estimulan la producción de óvulos normalmente una mujer produce un óvulo por mes algunas mujeres que tienen dificultades para quedar embarazadas pueden tomar medicinas medicamento para ayudar a producir y liberar más óvulos si estas medicinas estimulan demasiado los ovarios estos pueden resultar estos pueden resultar muy hinchados el líquido puede escaparse a la zona del vientre y del pecho esto se denomina síndrome de hiperestimulación ovárica y este síndrome ocurre después que los óvulos son liberados del ovario o sea en lo que es el proceso de la ovulación por lo general los quistes desaparecen después del periodo menstrual de una mujer o después de un embarazo los quistes ováricos funcionales son diferentes de tumores de ovario o quistes debido a afecciones relacionadas con las hormonas como el síndrome de ovario o síndrome de ovario poliquísticos y precisamente de esto es lo que estaremos hablando nos centraremos en este síndrome de ovario poliquístico tenemos el vídeo para mostrarles a ustedes de lo que es el síndrome de ovario poliquístico y vamos a observar este vídeo inmediatamente para que usted tenga una mejor idea y pueda observar aquí en este segmento de la medicina al día observemos este vídeo el síndrome de ovario poliquístico también llamado pcs es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas los ovarios forman parte del sistema reproductor femenino junto con las trompas de falopio el útero y la vagina sus ovarios contienen sus óvulos estos óvulos son inmaduros y se almacenan en pequeñas estructuras llenas de líquidos llamadas folículos la glándula pituitaria situada en la base del cerebro produce hormonas que dirigen la función de sus ovarios cada mes la glándula pituitaria secreta la hormona estimulante del folículo o fsh y la hormona luteinizante o lh hacia el torrente sanguíneo después de que estas hormonas llegan a los ovarios varios cientos de óvulos inmaduros comienzan a madurar incrementando el tamaño de los folículos a medida que los óvulos maduran los folículos secretan estrógeno la principal hormona sexual femenina una vez que la cantidad de estrógeno en la sangre alcanza un cierto nivel la pituitaria envía una gran cantidad de hormona luteinizante a los ovarios haciendo que el folículo más maduro se abra y libere su óvulo en un proceso llamado ovulación el óvulo liberado viaja por la trompa de falopio donde espera la fertilización con el tiempo los folículos inmaduros y los óvulos restantes se disuelven si el óvulo no es fecundado el óvulo y el revestimiento del útero se desprende durante el siguiente período menstrual si usted padece del síndrome de ovario poliquístico su glándula pituitaria puede liberar altas cantidades anormales de hormona luteinizante hacia el torrente sanguíneo lo que altera su ciclo menstrual normal como consecuencia los folículos no maduran y la ovulación no ocurre lo que puede llevar a la infertilidad algunos de los folículos inmaduros no se disuelven y permanecen como sacos llenos de líquido o quistes además el médico puede encontrar que su sangre tiene niveles altos de insulina una hormona producida por el páncreas el exceso de insulina en combinación con altos niveles de hormona luteinizante puede conducir a un exceso de producción de una hormona masculina llamada testosterona en los ovarios los altos niveles anormales de testosterona detienen la ovulación lo que puede llevar a la infertilidad los altos niveles de testosterona también causan muchas de las características físicas asociadas al síndrome de ovario poliquístico tales como el acné y el crecimiento anormal de vello padecer del síndrome de ovario poliquístico aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 debido a un exceso de insulina y resistencia a la misma enfermedades del corazón presión arterial alta anormalidades de colesterol en la sangre y cáncer de endometrio puesto que no hay cura para el síndrome de ovario poliquístico el médico puede recomendar uno o más medicamentos para tratar sus síntomas tales como los anticonceptivos hormonales que aparte de prevenir el embarazo también regulan el ciclo menstrual y reducen la producción de testosterona en los ovarios los medicamentos antiandrogénicos que reducen el crecimiento anormal de vello y acné los medicamentos para la diabetes tales como la metmorfina que reducen los niveles de insulina y regula el ciclo y los medicamentos para la fertilidad que estimulan la ovulación por lo que puede quedar embarazada si desea quedar embarazada y los medicamentos para la fertilidad no han tenido éxito en el restablecimiento de la ovulación el médico puede recomendar la incisión ovárica laparoscópica durante el procedimiento el cirujano insertará una pequeña aguja dentro del ovario y usará una corriente eléctrica para destruir las pequeñas áreas de tejido ovárico donde se produce la testosterona con el tiempo la producción de testosterona disminuye y puede ocurrir la ovulación bueno estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico y ya ustedes pudieron observar en este vídeo a pesar de que toda la información que les voy a dar a está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal y esto causa crecimiento de quistes o sea cavidades llenas de líquido en los ovarios los síntomas incluyen menstruaciones irregulares y fertilidad dolor pélvico exceso de vello en la cara el pecho el abdomen o los músculos o los muslos también puede aparecer en esta en esta sintomatología subida de peso acné o piel grasosa parches de piel gruesa de color marrón o negro ahora si usted tiene algunos de estos síntomas de una sintomatología no esté pensando que son tiene quistes poliquístico ovario poliquístico para esto usted debe de hacerse una evaluación con su médico las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes síndrome síndrome metabólico enfermedades del corazón y presión arterial alta el siento el síndrome de ovario poliquístico es más común en las mujeres obesas o que tienen una madre o una hermana con síndrome de ovario poliquístico y para diagnosticarlo el médico puede sacar un examen físico hacerle un examen físico un examen pélvico análisis de sangre y posiblemente hasta una ecografía no tiene cura según lo que hablan muchos expertos pero la dieta hacer ejercicio y las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas he tenido ya pacientes con este caso este síndrome y he visto muy pero muy buenos resultados las pastillas anticoceptivas ayudan a las mujeres a regular el período reducirlos a niveles de hormonas masculinas y eliminar el acné los tratamientos para la infertilidad por síndrome de ovario poliquístico pueden incluir medicinas cirugía o fertilización in vitro el síndrome de ovario poliquístico lo que deben las las adolescentes lo que deben saber qué es lo que causa el síndrome de ovario poliquístico porque se ve más en adolescentes y en jóvenes este síndrome de ovario poliquístico así que poco son las son las siglas por ejemplo el ovario poliquístico una afección común en mujeres adolescentes y adultas el síndrome de ovario poliquístico ocurre cuando hay un desequilibrio hormonal además de estrógeno la principal hormona femenina es el estrógeno y las mujeres también producen una pequeña cantidad de testosterona esta es la principal hormona masculina las jóvenes las muchachas y mujeres con síndrome de ovario poliquístico producen un poco de testosterona adicional ahora qué es lo que causa el síndrome de ovario poliquístico los expertos no saben exactamente qué causa el síndrome en la mayoría de las mujeres probablemente es una combinación de factores incluidos de factores genéticos que hereda su familia por ejemplo a menudo la madre o hermana de las mujeres con este síndrome también lo tienen ahora cuáles son los indicios y síntomas de síndrome de ovario poliquístico los indicios y síntomas incluyen mencioné al principio periodos menstruales irregulares que significa tener su periodo más de una vez al mes o cada pocos meses o no tenerlo en su proceso nunca también hay periodos con mucho o poco sangrado crecimiento no deseado de vello en la cara pecho espalda manos brazos y piernas o alrededor de en el busto en las mamas alrededor de los pezones también en la acné poco pelo parches de la piel oscura y gruesas en el cuello así las o entre los senos también problemas de de peso las adolescentes y mujeres con el síndrome también tienen un mayor riesgo como mencioné anteriormente de diabetes tipo 2 presión arterial alta o colesterol alto aunque según los expertos no hay ninguna cura como mencioné para este síndrome el tratamiento puede disminuir los síntomas y lograr el equilibrio hormonal y por supuesto hay alternativa para todo tipo de problemas de salud y de enfermedades lo único que usted necesita es buscar esto a tiempo detectarlo a tiempo su médico le va a hacer un examen físico y preguntará sobre varias cosas en este examen físico edad medicamentos y ciclo menstrual el médico también quiere saber si hay antecedentes familiares del síndrome de su madre un hermano una tía en el examen físico el médico le medirá le van a tomar la presión arterial y determinará también la estatura el peso su médico también examinará su vellosidad y buscará parches de piel oscura es posible que el médico pida análisis de sangre de niveles hormonales también colesterol o glucosa o sea azúcar en la sangre a veces los médicos hacen un examen pélvico o piden exámenes de ultrasonido con imágenes de los ovarios y el útero y este tipo de prueba puede mostrar si usted tiene quistes ováricos que son burbujas llenas de líquido dentro o fuera de los ovarios así que el médico por ejemplo general lo que hacemos en los médicos generales como hay un caso se refiere y su médico le asignará de que no existen otras causas de periodos irregulares o alteraciones en el nivel hormonal cuando él ya tiene los resultados de todos los estudios que ha provisto así que los tratamientos incluyen uno o más de los siguientes que voy a mencionar cambios en su estilo de vida como beber menos bebidas azucaradas y postres con muchas calorías para ayudar a controlar su peso hacer ejercicio cada día y evitar si fuma evitar fumar también las bebidas alcohólicas según las indicaciones de un experto para seleccionar alimentos saludables y perder peso de ser necesario medicamentos que contienen las hormonas femeninas estrógenos y progesterona su médico le va a dar las pautas o sea él es el que va a indicarle usted tenga mucho cuidado de usar algunos medicamentos de automedicación o porque su vecina o su familiar le dijo que tenía ese problema y le desarrollaron y le dieron esto no así no funciona recuerde la prevención es muy pero muy importante así que existen la posibilidad de que el síndrome dificulte tener posiblemente a que pueda quedar embarazada cuando llegue el momento su médico puede ayudarla con problemas de fertilidad ahora que puede hacer usted para hacerle frente a este síndrome bueno el primer paso es como dije a un principio consultar con su médico que sepa sobre estos síndromes de ovarios poliquísticos elija un médico especialista en problemas hormonales como endocrinólogo o por supuesto si va al médico general el médico de su cabecera él le va a indicar cuál es el médico especialista que va a ver un endocrinólogo o un médico especialista en la salud de las mujeres lo que son los ginecólogos o de cabecera recuerde que cuanto antes obtenga ayuda para tratar el síndrome menor es el riesgo de tener problemas de salud relacionados con el síndrome de ovario poliquístico les recuerdo nuevamente y les repito que cuanto antes si ya ha visto los síntomas que he mencionado obtenga ayuda para tratar el síndrome menor es el riesgo de tener problemas de salud relacionados con el síndrome de ovario poliquístico no espere a lo último cuando si va a tratarse con medicina alternativa entonces ya sería un poquito más complicado porque ya ha crecido los ovarios o varios se han multiplicado etcétera etcétera es más valiente recibir terapia que sufrir en silencio bueno finalmente la buena salud depende de la disciplina y estilo de vida espero que estos consejos sean de su ayuda y si usted tiene o sabe o conoce algún problema de esta índole inmediatamente hágale la advertencia esto puede causar serios problemas de salud en aquellas jóvenes o mujeres que pueden experimentar este problema de síndrome de ovario poliquístico así es que si hay irregularidades en su periodo menstrual haga caso visite a su médico médico y él es que va a dar las pautas él es el que va a dirigirles y visita a su médico de cabecera y le puede guiar así que hay alternativa también en lo que son las medicinas también que no son convencionales ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de algún tema a una enfermedad? escriba mi correo personal drnunezestrella arroba jameo.com esto es drnunezestrella arroba jameo.com en youtube usted puede encontrar este y otros videos de salud para tener acceso a mi cuenta de youtube busque drnunezestrella esto es drnunezestrella digo nunez porque no se escribe con la ñ drnunezestrella 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 si le interesa recibir video similar suscríbase en la parte que dice suscribe recuerde recuerde que una onza de prevención vale más que una libra de curación porque prevenir es mejor que curar a usted y usted a todos ustedes muchas gracias por acompañarme soy el doctor nunezestrella y esto es la medicina al día que la paz de dios siga en su vida y los suyos hasta la próxima